Su Majestad, ya se hicieron todos los arreglos. Podemos irnos en cuanto desee. Zulfíkar, te quedarás aquí. Aquí te necesitan. Iskenden y Mehmet Giray vendrán conmigo. Su Majestad, sería mejor que viajara de día. Zulfíkar, no tengo paciencia como para pasar otra noche aquí. Envía esto a Egipto. Haz que llegue a las manos de Hassan Pasha. El esposo de la Sultana Umashah. Solicito su divorcio. Porque hice a la Sultana Umashah, responsable del manejo del harem. El esposo de la Sultana Umashah. Su Majestad, la Sultana Cosima está aquí. Que pase. Me dijeron que te irás a Edirne. Iré de casa, Cosán. Quiero estar lejos del palacio por un tiempo. Porque aquí... Hay recuerdos. En cada rincón de este palacio y quiero olvidarlos. Y estando aquí no puedo. Me lo imagino, Ahmed. Pero pienso que no deberías ir solo. Deberíamos ir contigo. Llévanos a mí y a tus príncipes a donde quiera que vayas. Quiero estar solo. Si eso es lo que quieres. No lo sé, Cosán. Todo lo que quiero es escaparme. De todos. De todo. De todo. De todo. De nada. De todo. De nada. De nada. De nada. Gracias por ver el video Gracias por ver el video Sé que sufre demasiado Que su tristeza es profunda Es por eso que quería estar con él, ¿entiendes? Le dije que nos llevará con él Pero él no quiso, Osman No pude decir nada, no pude Amado mío Emperador de mi corazón Mi sultán Mi Ahmed Cuando dejes el palacio Juro que mi alma dejará mi cuerpo Me desvaneceré como el rocío de la mañana Una fuente seca Una rosa marchita Mi vergel se ha convertido en un desierto Cuando me das la espalda Caigo en un pozo sin fin Palacio de Edirne Su majestad Tuvimos suerte de cazar algo Espero que pueda despejarse Eso espero, Mehmed Su majestad ¿No va a comer? Adelante Su majestad Me enviarán a la capital La sultana Kosem requiere de mi presencia Mi sultana No ha dormido nada Ni siquiera un segundo Cuídese por amor al bebé que viene en camino Abre la puerta ¿No escucharon? Abre la puerta Sultana Discúlpeme Pero La orden de la sultana Omasha es definitiva ¿Orden de la sultana? Nadie puede dejar el palacio sin su aprobación Adelante Mi sultana Mi sultana La sultana Kosem es ¿Sultana? ¿Qué pasa Kosem? ¿Por qué tanta prisa? Quiero ir al palacio de Edirne A visitar a nuestro sultán Pero los sagas me dijeron Que no puedo dejar el palacio Sin la aprobación de la sultana No es algo personal Kosem Por favor no te ofendas Se aplica a todos De ahora en adelante Todo seguirá las reglas Un saludo Un saludo Un saludo ¡Gracias! Por suerte, encontramos algo para casar. Tuvimos suerte. Disfrutémoslo. ¿Y ese quién es? ¿Y tú, de dónde vienes? ¿Acaso estás sordo? Está muy bien vestido. ¿Eres un Pasha o qué? No tengo intenciones de desobedecer las reglas, sultana. Si necesito su permiso, con gusto se lo pediré. Porque quiero estar con él. Me preocupa. Si nuestro sultán lo hubiera querido, ¿no crees que te habría llevado con él? ¿No se te ocurrió pensar que escapó de ti? Quizás recuerda a su madre cuando ve tu rostro. O es que quizás le recuerdas a Derbysh Pasha, a quien despreciabas. Será mejor que te mantengas alejada de él. Por esta razón, es imposible que salgas de este palacio para visitar a su majestad. Sultana, yo... Puedes irte. Es una espada muy linda. Puedes irte. Puedes irte. Puedes irte. ¡Suscríbete al canal! La sultana Umashah tomó nuevas decisiones. Está prohibido dejar el palacio. Te dije que no nos dejaría tranquilas. Lo ves, ya ha comenzado a dominarnos a todos. Agotó mi paciencia. Estaba dispuesta a que nos lleváramos bien. Pero si ella quiere guerra, entonces me encontrará. Mi sultana la estaba buscando. Escuche que quiere ir a Edirne. Acompáñame, Hachiaga. Ese es el caballo del sultán. ¿Piensas que le pasó algo? Alá no lo permita, príncipe. Esperen aquí. ¡Iskender! Amster! ¡Iskender! ¡Angel! ¡Añel! ¡Añel! Mi sultana, no deberíamos causar problemas. ¿Cómo se lo explicaríamos a su majestad? Después pensaremos en eso. Ábranla. ¿Qué están esperando? La sultana les dio una orden. ¡Abran la puerta! ¿Quieren irse al calabozo o vamos? ¡Ábranla! ¿Qué hay de la sultana Umashah? Acabamos de reunirnos con ella. Está informada. ¡Abran ahora! ¿Y tú dónde crees que vas? No puedo permitir que vaya sola, sultana. Porque si lo hago, el sultán desatará su ira sobre mí. No quiero que te quejes todo el camino. ¿Mi sultana? Claro que lo haré. No sé qué hacer cuando regresemos, sultana. La sultana Umashah convertirá el palacio en un infierno por nosotros. Estoy seguro de que le contará todo a nuestro sultán. ¿Cuánto falta para llegar? Depende del camino que tomemos, sultana. Hay dos rutas. El camino de Málcara es más corto, pero no es seguro. A pesar de que la ruta de Quechán es larga, es segura. Muy pronto llegaremos al cruce de camino, sultana. Entonces iremos por el camino corto. Entre más rápido, mejor. Bueno, no vinimos a pasear. El camino de Málcara es más corto. ¿Sultana? Te dije que el más corto es a Chiaga. Sultana, no eliges este camino. Le dije que es muy peligroso. No lo repetiré. ¡El camino de Balcara! Vamos. No puedo ver nada. Estamos en medio de la oscuridad de la noche, Sultana. ¿Cuánto falta, Chiaga? Gracias a Alakida, poco. ¿Qué pasó? No lo sé, Sultana, pero averiguaré. 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 ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! No me arranques de raíz, te lo imploro. Si tú no vienes con nosotros, nosotros iremos a ti. Eso te lo juro. ¿Qué están esperando? ¡Saquen eso ahora! Por favor, no grite, Aga. Este árbol no está aquí por casualidad. Esto es sospechoso. ¿Estás seguro? ¡Hati, Aga! ¡Protégen a la Sultana! ¡Todos! ¡Sultana! ¡Sultana! ¡Corre, Hati, Aga! ¡Sultana! 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 ¡Corre! ¡Rápido! ¡Corre, Sultana! ¡Majestad! Espero haya recibido buenas noticias de la Sultana Kosem. Si usted lo desea, podemos enviar a Zulfikar. Él puede traer a la Sultana Kosem y a los príncipes. Tráelos. ¡No se acerquen! ¡Retrocedan! ¡No! No te muevas o te corto la garganta. Zulfikaragra, ¿qué está haciendo aquí? Eso no es importante, Iskender. ¿Dónde está el Sultana? Está en sus aposentos. Vino el gran vizir. Están juntos. ¿La Sultana Kosem? ¿Vino la Sultana Kosem? ¿La Sultana Kosem? ¿Por qué estaría aquí nuestra Sultana? ¿No está en la capital? Ah, por alá. Debo hablar con el Sultana. Adelante. Zulfikar, ¿qué estás haciendo aquí? La Sultana Kosem dejó el harén para venir a verlo sin decirle a nadie. Fui tras ella tan pronto supe, pero no pude encontrarla. ¿De qué estás hablando, Zulfikar? ¡Kosem no ha estado aquí! ¡Sus Majestad, ella ya debería haber llegado! ¡Prepárense los caballos! ¡Vamos! ¡Majestad, no hay nadie! ¡Majestad! ¡Se metieron en el bosque! ¡Rápido! ¡Vamos, rápido!